Madres de familia de San Luis de Colorado han manifestado algunas inconformidades sobre el programa educativo de educación a distancia de la SEP, ya que señalan que las clases que imparten en la televisión o a través de línea no coinciden con los grados o cuadernillos didácticos de los estudiantes honorenses. En este sentido, la directora de la primaria Esther Quijada Domínguez, María de Los Ángeles Bujorquez, señala que las primeras tres semanas del nuevo ciclo escolar son para realizar los ajustes necesarios entre el personal docente y los padres de familia. En principio, por la primera semana fue de un ajuste, de un ajuste en revistar cuadernillos, programas de televisión, ajuste también en contactar, terminar de contactar a todos los padres de familia de cada grupo, los maestros se dieron a la tarea de imprimir cuadernillos para hacerles entrega, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar con que no coincidirían. Sin embargo, pues estamos tratando de ganar el trabajo. La directora señala que se están realizando los ajustes necesarios para quedarse con un solo instrumento de trabajo, para no revolver así a los padres de familia ni a los alumnos y hacer más ágil la tarea de impartir las clases a distancia. Por su parte, la señora Flor Belén Corona, residente del Poblado 2 en el ejido Meserrica del Valle de San Luis Río Colorado, señala que el regreso a clases ha resultado muy complicado por la falta de accesos a servicios de Internet, ya que en su zona no existe cobertura para este servicio. He batallado con el Internet, esa es una. Otra, que tengo una sola tradición en mi casa. Tengo tres personas, tres niños, tres alumnos, primaria, secundaria y prepa. ¿Cómo le hago? En los horarios. Y pues yo, de hecho, yo no puedo salir por decir a trabajar porque tengo que estar al pendiente de los tres. Y nada más una persona genera en la casa. Y pues con toda esta situación, siempre se batalla porque pues hay gastos, o sea, no es fácil. Por ello, la ciudadana pidió a las autoridades que se acerquen a las comunidades del Valle y los apoyen con más servicios de Internet o dispositivos móviles para que los estudiantes puedan tomar sus clases a distancia. Yo no sé si se puede hacer algo. Hemos estado platicando, ha sido, pues, no sé de moda cómo, qué se puede hacer. Y el gobierno, qué puede hacer en este caso, pues, hacer una petición a nuestro, pues, presidente municipal, Santos Yesca, que, pues, se enfoque un poquito en esa situación, en cómo se puede hacer. Cristian Arellano, Meganoticias. Gracias. Gracias.